Ok, esto es Calero, para Zona Minuto, Full Rap Madrid Y suena así, ok, ok, yo, 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 yo Llegó la inspiración para este freestyler La opción de la razón de haber sido un don nadie El rap en el corazón y no en la calle Si la vida se rige primo por pequeños detalles Estilo bueno y siempre a fuego Hijos de puta saben que ha venido aquí el Calero Quieren rapear y me da igual si sigue la instrumental Mal no llegará ya ni a teloneros Veo que vengo a hacerlo divertido Cada vez que rimo primo con estilo callejero Es algo más que decir primo El asimilo y le vacilo Porque saben que saben que es veneno Creo hacerlo, amigo Hijos de puta saben que ya pueden conmigo Que va si quieren delirar una vez más Al final verán que son todos los testigos Que les fusilo a esos criminales Cada vez que rimo solo o con mis chavales Que no se comparen, buscan trono Me condecorro con el oro que sale de mis diamantes De mis timbales Dales más mierda Hijos de puta, esta es la leyenda Yo vengo a fuego, rimo todo lo que quiero Pero al final verán que espero que lo comprendan Y que no atiendan los míos, los basureros Hijos de puta saben que soy aquí el más tercero Si quieren rapear y necesitan un tincero Porque una cosa es ser dios y otra cosa por dioseros Tú cátalo así como yo quiero Hijos de puta saben que en el radio si me esmero Pero veo lo que quiero ver Mira el estilo más fiero de este mes de cómplices Si muevo las hélices Se mueven por speed para mí todas las actrices Es así, espero que asimiles Que te vacilen cuando vean todas tus cicatrices Esto es como jugar a la ouija Hijos de puta, esto te desquicia La avaricia que rompe el saco Niñato verán que te parten los dientes en la esquina Hijos de puta, cuidado con quien se han metido Yo me metí con quien sea y los dientes ya me han partido Ahora ando con cuidado y en vilo Esta mierda simplemente yo lo he conseguido Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!